Córdoba Deportiva, Hinchas Famosos. Soy hinchas belgrano por mi viejo, por mi abuelo. Cuando era muy chico me llevaban siempre al berri a ver los partidos. Y a partir de eso conocí el club y me hice hinchas belgrano. Sigo el equipo siempre, cuando puedo ir a la cancha voy. Si no, el plan B siempre es mirarlo por televisión o escucharlo por la radio. Si Belgrano asciende la promesa sería hacer 200 kilómetros sin interrupción en bicicleta. La alegría más importante que me dio Belgrano fue ver al club resurgir. Acomodarse en todo sentido, desde lo institucional, lo deportivo. Y tener objetivos y metas por delante que sigan con esos proyectos que buscan evolucionar. Soy hincha belgrano. ¡Gracias!